Donde venimos a platicar lo que se hizo, lo que se hizo bien, pero también platicar lo que se ha dejado de hacer, las metas que debemos de trazar y alcanzar, y sobre todo, mantener siempre los pies muy firmes en la tierra, escuchando a nuestra gente, dejando la comodidad de las oficinas y saliendo al encuentro de los ciudadanos, a donde están verdaderamente los problemas. Por eso, gracias a todas y a todos ustedes, a todos los ciudadanos de Jalisco, que son quienes me mandan, son los patrones, y debemos de atender cada vez con mayor sensibilidad, con apertura y mucha humildad a quien propone, a quien participa, a quien critica, porque eso es lo que nos hace más fuertes como jaliscienses. Les doy bienvenidas y bienvenidos todos a este segundo informe de resultados. Agradezco la presencia de mi amigo el secretario de Sedat, Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, señor secretario. Gracias a los representantes de los poderes, del Poder Legislativo, diputado Trinidad Padilla López, muchas gracias. En usted, saludo a todos los diputados locales que nos acompañan de las distintas fracciones. Muchas gracias por su presencia. Al magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, en su figura saludo a todos los señores magistrados que nos acompañan del Supremo Tribunal de Justicia, consejeros de la Judicatura Estatal y de los distintos tribunales electoral y administrativo. Muchas gracias por su presencia y por su trabajo, señor magistrado. Quiero agradecer la presencia del presidente del partido al que yo pertenezco, el Partido Revolucional Institucional, dirigente César Camacho Quirón. Muchas gracias, presidente, por su trabajo y esa solidaridad siempre. Gracias a mis amigos gobernadores que el día de hoy me acompañan. Muchas gracias a Mariano de Tlaxcala, bienvenido, amigo gobernador. A Beto Borges de Quintana Roo, muchas gracias, hermano, por acompañarme. A Francisco Olvera de Hidalgo, muchas gracias, Paco, por estar aquí, en tu casa. A Miguel Ángel Mancera, muchas gracias, jefe del gobierno del Distrito Federal. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. A mi amigo Jorge Herrera Caldera y presidente de Conago, muchas gracias, Jorge de Tocayo, por estar aquí, en tu casa. A Rafael Moreno Valle de Puebla, muchas gracias por estar con nosotros, Rafa. Gracias. A Fernando Toranzo, de San Luis Potosí, quien también está presente, muchas gracias, gobernador. Y a Miguel Alonso, amigo gobernador de Zacatecas, muchas gracias, Miguel. Por supuesto, saludo a los señores exgobernadores, que el día de hoy también nos acompañan. A don Flavio Romero de Velasco, muchas gracias, don Flavio, por su presencia. A don Guillermo Cosío Vidauri, gracias, don Guillermo. Carlos Rivera Cévez, muchas gracias, don Carlos. Alberto Cárdenas Jiménez, muchas gracias, señor desgobernador. Y a Francisco Ramírez Acuña, gracias por su presencia, que fortalecen este acto republicano. Gracias a los distintos sectores de nuestra sociedad, porque juntos estamos haciendo el cambio. Agradezco a los presidentes municipales que nos acompañan de los 125 municipios del Estado. Muchas gracias, señores presidentes. Gracias a los presidentes de zona metropolitana, a quienes también están presentes. Quiero reconocer también y agradecer con un fuerte reconocimiento por su trabajo y solidaridad con todos los jaliscienses. Y saludo al general de división, diplomado de Estado Mayor, Miguel Gustavo González de la Cruz, comandante de la Quinta Región Militar. Muchas gracias. Asimismo, al almirante del Cuelpo General del Diplomado de Estado Mayor, Arturo David Lendeche. Muchas gracias por su presencia, comandante de la Sexta Región Naval. A todo el sector industrial, empresarial, a los dirigentes de las distintas cámaras que hoy nos acompañan. En especial a quienes a diario arriesgan con y para Jalisco. Muchas gracias a todo el sector privado de Jalisco. Mi reconocimiento también por su lucha y por su trabajo. A los señores rectores de las universidades públicas y privadas que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. Gracias a los diputados federales que el día de hoy también están con nosotros, de las distintas fracciones de los diferentes partidos políticos. Gracias a los señores senadores, señor Arturo Zamora que nos acompaña. Gracias a todas y a todos ustedes de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, que trabajan y nos hacen sentirnos orgullosos, como los líderes de los distintos sindicatos que el día de hoy están presentes, los líderes de los maestros, los líderes de todos los sectores que han fortalecido el desarrollo de esta comunidad. A los artistas, a los deportistas, muchas gracias por su presencia. Reconozco también la presencia de subsecretarios que el día de hoy nos acompañan. De Ramón Susamontes, de Desarrollo Social, muchas gracias Ramón y gracias por todo este apoyo con Jalisco. Quiero también reconocer el trabajo y la solidaridad que ha tenido con Jalisco al empresario Miguel Alemán Velasco, presidente de México, Cumbre de Negocios. Muchas gracias, don Miguel, por ese apoyo y porque tendremos cumbre en este año en Jalisco. Muchas gracias. A Isabel Crowley, que es una representante digna de los niños y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Felicidades, Isabel y gracias por esa gran lucha que hace por los niños en todo el país. A todos los servidores públicos que nos acompañan, a mi familia, muchas gracias. Gracias. Vengo de frente a rendir cuentas, como lo señalé en un inicio, a hablar de lo que se ha hecho. Y una de las principales filosofías que impulsamos fue la transparencia, porque eso le corresponde a esta generación. Luchar contra la impunidad, la corrupción y sobre todo cada día transparentar más los recursos públicos de los jalicientes. Logramos ser el lugar número uno a nivel nacional en transparencia presupuestal, pero falta mucho por hacer. Hoy todos los jalicientes pueden accesar y ver en qué se gasta su dinero, porque esa es la apuesta. Tenerlo en una vitrina transparente, donde todos puedan reconocer y conocer en qué estamos orientando el recurso. Una filosofía de austeridad, porque los primeros que se tienen que amarrar el cinturón es el gobierno, y no el pueblo. Y así eliminamos privilegios, y pudimos orientar los gastos a educación, a transporte, y acciones que pudieran impulsar el combate contra la pobreza. Por primera vez, en todo el país, firmamos un acuerdo con UNOBS, Agencia de las Naciones Unidas, para transparentar y poner al escrutinio de todos los jalicienses, un nuevo modelo que se llegó, que llegará para quedarse, donde se va a transparentar todas las adquisiciones, y sobre todo la inversión en obra pública, empezando este año, donde tendremos la mayor inversión, que es en la ampliación de la línea 1, en CIAPA, y en adquisiciones, en administración. Porque estamos determinados y decididos a acabar con cualquier tipo de interés o cualquier tipo de influencia. Que gane el ahorro, que gane la calidad, y sobre todo, que gane la transparencia en beneficio de los jalicienses. Y así, cuidamos el dinero, cuidamos el dinero para hacer más con menos, para eficientar el gasto de los impuestos de todos los jalicienses. Este año, 2014, pudimos superar la meta, y crecimos 2.7 por encima de la media nacional, que fue del 1.9. Después de 17 años, logramos 66.000 puestos laborales. Estamos en segundo lugar a nivel nacional de puestos laborales estados. Pero falta mucho por hacer, porque ahora el debate es cuánto van a ganar. Ahora el debate es cómo generamos más empleos, pero que estén mejor pagados. Y sobre todo, que existe igualdad con las mujeres en jalicienses. Esa es la apuesta en materia económica. Trabajamos unidos con el sector privado, impulsándolos a través de distintos apoyos, como en el INADEM, con 318 millones de pesos. Se acercaron más de 10.000 emprendedores, 6.000 empresas. Muchas de estas fueron beneficiadas, porque creemos en los nuevos empresarios. Creemos que el sustento y el impulso está en detonar las pequeñas y las medianas empresas. Y así trabajamos con distintos programas en todo el Estado. Trabajamos con el programa de Bienempleo, con programas de Bieninvierte, donde ya no se quedó solamente aquí en la zona metropolitana, sino llegamos a distintas regiones del Estado. Eso nos tiene orgullosos, mando un satisfecho. Falta mucho por hacer en el terreno económico. En las dos giras que tuve oportunidad de visitar, en Asia, en Estados Unidos, en San José, en el Silicon Valley, logramos traer resultados. Porque decidimos acabar con el turismo político. Decidimos que cuando fuéramos era firmar compromisos de inversiones en Jalisco. Ahora, puedo anunciarles que con el proyecto y el compromiso que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto con Jalisco, construyó el Parque Industrial en Lagos de Moreno. Que el día de hoy ya alberga a 10 empresas que se están instalando de Japón y Alemania, incrustándonos en este clúster automotriz a partir de esa visión del presidente. Gracias. Y pídale, por favor, al señor presidente, que no se olvide de Jalisco, que lo siga haciendo como lo ha hecho. Muy pronto lo tendremos. Gracias por todo ese respaldo y por ese apoyo que le está dando a Jalisco. De esta gira, muy pronto se anunciará la empresa JV, que estará instalándose con una inversión de 10 millones de dólares. Aquí veo a nuestro amigo de JV. Y que va a generar alrededor de 600 nuevos puestos laborales. Y puestos laborales bien pagados, que es lo que estamos buscando. La empresa EPI Automotive va a instalarse con 15 millones de dólares en las próximas fechas, creando 250 nuevos empleos. Pero la apuesta y el compromiso de la gira al Silicon Valley en San José, puede crear una inversión, tanto de quienes ya están aquí y tienen confianza en su Estado, como de quienes van a invertir, de que en el próximo año se van a generar alrededor de 5 mil empleos laborales, que seguro estoy y estarán bien remunerados. Gracias y mi reconocimiento a toda la industria de la tecnología. Y un Estado que atrae la inversión, cerramos con 627 millones de dólares de inversión extranjera directa, y al término que todavía no lo publican, pero el término de diciembre fue mil millones de dólares. Estamos viendo que Jalisco es un Estado que genera seguridad, que es atractivo para las inversiones, y a su vez esto genera más oportunidades. Y así lo hicimos en la innovación. Con más de 57 proyectos, se logró una derrama económica de 863 millones de pesos. En Ciudad Creativa Digital, que como lo dijo el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y como lo ha señalado el Presidente de la República, no es un proyecto solo de Jalisco, es un proyecto de los mexicanos. Y invirtiendo 86.5 millones de pesos, muy pronto un centro de innovación, y más inversiones donde podamos redensificar, recuperar este maravilloso centro histórico al que ya le estamos invirtiendo. Hoy, los jóvenes en las distintas poblaciones del Estado pueden acudir a la plaza pública y poder accesar internet. Estamos trabajando con el Gobierno de la República en el Proyecto México Conectado, donde también participa la Universidad de Guadalajara, en el Rector, para que podamos día con día ampliar la conectividad y que esta herramienta y este servicio le llegue a todos los jaliscienses sin distinción. Un Estado moderno requiere de invertir en tecnología, y así lo estamos haciendo, porque además es uno de los principales pilares de desarrollo en el Estado. Reconozco el trabajo que está haciendo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, impulsando la educación dual, que ya los jóvenes no solamente estén en el aula de clases, sino que estén 60% de su tiempo en la fábrica. Esto va a generar mejor y mayor calidad en la mano de obra. Así estamos trabajando en la Secretaría de Innovación, uniendo todos los institutos, ampliando la cobertura, orientando el vocacionamiento de los jóvenes para que puedan el día de mañana ser ingenieros y seguramente aquí en Jalisco van a lograr tener un buen empleo. Y un Estado como es Jalisco, con su clúster tecnológico más vanguardista del país y el mayor clúster que se tiene en el país, no puede dejar de ser atractivo tampoco para el público. Teniendo una riqueza histórica, natural, teniendo una riqueza histórica, inclusive en su gente, en su arquitectura, hoy somos el segundo lugar a nivel nacional en oferta hotelera. Logramos invertir más de 93 millones de recursos el pasado año, además de señalética en zona metropolitana. Se ha invertido del sector privado 310 millones de dólares, Costa Alegre, Puerto Vallarta, Tequila y zona metropolitana. Logramos crecer el número de asientos en 7.3%, más de 43 mil asientos. Ampliamos los vuelos y la conectividad, no solamente a Norteamérica, Canadá, ahora estamos llegando a Europa. Por ello, mi reconocimiento al trabajo de lo más importante, de ustedes los jaliscienses que día con día se esmeran en prestar un servicio de calidad, pero sobre todo de calidez para seguir atrayendo el turismo y que la derrame económica se quede en Jalisco. Muchas gracias. Para que podamos seguir atrayendo el interés de turistas, inversionistas, se requiere de infraestructura. Y reconozco el apoyo en el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que va a invertir en Jalisco de manera histórica más de 50 mil millones de pesos. 17 mil millones de pesos en la línea 3 del tren eléctrico. 1.200 millones de pesos en la ampliación de la línea 1. Esto es apostarle a la modernidad. Si queremos una ciudad competitiva, necesitamos transporte moderno. Y el otro día que transitaba a inaugurar una línea de citrén a Tetlán, a Tonalá, bajando a la estación, me encontré con los pasajeros y uno de ellos me decía urge la ampliación de la línea 1. Ya no cabemos. Hay horas pico donde ya no cabemos. Lo único que les pedí, como a todos los jaliscienses, porque las obras, por supuesto, generan molestia, fue paciencia, porque ya vamos por la ruta correcta. Ya vamos avanzando y se puede ver ahora la construcción de esta línea 3 y la ampliación de la línea 1. Invertimos 1.550 millones de pesos en el fondo metropolitano. Quiero destacar el compromiso de los presidentes municipales de la zona metropolitana, que con una visión integral logramos invertir no solamente en soluciones viales para el vehículo, sino para el transporte no motorizado. Invertimos no solo el 30%, fuimos más allá. El 35% se destinó a transporte no motorizado. Cuando antes solamente se pensaba en las soluciones viales, túneles, nodos, pensando para el vehículo. Y la falta de planeación generó un crecimiento desmedido que hoy lleva a que cada vez más la gente prefiere utilizar el vehículo privado que el transporte público. Por eso decidí entrarle a esta apuesta y estamos avanzando. Invertimos en áreas verdes, parques enormes que no solamente requieren del rescate, sino del mantenimiento. 174 millones en el Parque Solidaridad, Parque Metropolitano y Parque Montenegro, donde se habían alejado las familias, ya no iban ahí a convivir porque estaba abandonado. Ahora están regresando las familias a compartir, a convivir, a jugar fútbol, los adultos mayores a tener un momento de ocio. Así es como estamos trabajando en Guadalajara. El Parque Lineal Normalistas que entregamos con el apoyo del presidente de Guadalajara. Ahora esos parques son un éxito. Inicié como presidente municipal de Guadalajara y fue un éxito el Parque Lineal de Pablo Neruda. Ahora vamos con el Parque Normalistas. Muy pronto anunciaremos el Parque Lineal en Avenida Patria Sur, Circunvalación y en otras zonas como ya se está haciendo también en Zapopan porque queremos una mejor calidad de vida. Y estos espacios, como lo señala ONU Hábitat, son espacios naturales para hacer comunidad, convivencia, para formar ciudadanía, para organizarnos, para tener un espacio de encuentro y ahí llevar actividades, llevar disciplinas, que no rescatemos el espacio y después se quede solo. Me voy a referir a una decisión que tomamos con mucha determinación. Después de años de ver un edificio que se convirtió en nido de criminales donde se escribieron muchas historias de terror, tomé la determinación de derrumbar el edificio de la FEC y regresarles espacio a los colonos que muy pronto verán un parque y un área verde donde ya tenemos 50 millones de pesos de criminales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!